Muchísimas gracias, es un placer teneros aquí. También agradecer a Raíces de Europa por interesarse por fin por una autora francófona que he visto mucho y bueno, pero mucho inglés o mucho español, entonces no sé si es la primera, si es así me corriges, que es francófona, que yo creo que hay que darle un mundo a los francófonos. Entonces, bueno, yo he dividido esta ponencia, quería hacer varias cosas, bueno, primeramente, evidentemente, os voy a hablar de la vida de la autora, nace en 1903, muere en 1942, hablaremos posteriormente y a la vez también un poco de su obra, luego hablaremos de una parte muy interesante de su proceso, que es el redescubrimiento editorial, como fue un bombazo en los años 30, fallece en el 42, es olvidada y recuperada en el 2004. Diendo un poquito las fechas de ediciones, es increíble que del año 42 al año 2000, aparentemente no existió, cuando fue un éxito en los años 30. Y por último, porque yo siempre que, bueno, yo habéis visto por la presentación, yo en realidad soy lingüista, por si no la literatura, pero me parece que cuando hablamos de autores también hay que leer, entonces luego en el coloquio tendremos oportunidad de leer un texto de Irene Nemirovsky y trabajarlo un poco y comentarlo un poco, porque de nada sirve que yo os diga y os comente que es maravillosa, si no os presento un texto y digo, esto es, y además es el inicio de una novela y a lo mejor, o de un cuento, a ver si tenéis ganas de leerla. Empezamos ya un poco con la vida y la he dividido en tres partes. La primera es la infancia, bueno, más o menos de 1903 a 1917, revolución rusa, aquí los que hemos hecho un buen bachillerato ya tenemos todas estas fechas, juventud, que sería en París, 1917 y 1926, que es allí cuando se casa, y tiene una juventud un tanto loca, los años locos, el París, Villarriz, los felices 20. Y la vida adulta del 26 al 42, donde ella ya se casa y es escritora con muchísimo éxito. Entonces estas son las tres partes. Un autor, que bueno, uno de los críticos que tuvo en 1935 decía, Nemirovsky écrit russe en francés, la autora rusa que escribe en francés. Además de todo esto, también hablaremos de su familia, que va a tener una parte muy importante en su prosa, y por supuesto que también irá saliendo la lengua, ¿no? ¿Por qué una autora que nace en Ucrania, bueno, perdón, en aquel momento evidentemente era Rusia, ¿por qué esta autora adquiere el francés como lengua literar? De esto hay muchos casos, ahora he estado hablando con una compañera mía que es especialista en Semprun, él escribió mucha obra en francés, pero porque ella es autora francesa. Luego, bueno, tenéis encima del piano, que queda muy bien, el libro que he cogido, toda la biografía, que es una biografía, bueno, la biografía Marco de la vida y de Nemirovsky. Bueno, también hablaremos de dónde transcurrió su vida, ¿no? Ella, como os he comentado antes, nace en Ucrania, posteriormente se traslada con sus padres a San Petersburgo, luego aquí aparece Francia, porque ya, os lo voy a contar, los inviernos se los pasaba en Francia, entre Vichy, Villarriz y la Costa Azul. También en el año 17 tiene que ir a Finlandia, tienen que huir, y Finlandia, Suecia, vuelve y vive en París en los años 20, y pasa muchos veranos también en Endaya, en Villarriz. En el momento del redescubrimiento editorial, yo que soy bastante curiosa, fui a bastantes librerías, y vi cómo la traducían a la euskera, yo decía, bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque ya pasó muchos veranos en Endaya, en Villarriz, ¿no? Y entonces también se supone que sabía euskera, no sabemos hasta qué punto, pero algo de euskera sabía. Y por último, cómo muere en Auschwitz, ¿no? Es un poco el recorrido vital de Irene Nemirovsky, de su Ucrania natal, bueno, Ucrania, evidentemente en aquel momento Rusia, San Petersburgo, Finlandia, Suecia, Francia, y por último Auschwitz. Entonces, bueno, empezamos con su vida, que nace el 11 de febrero de 1903, todavía no sé ruso, pero Irina Leoniddova Nemirovsky, ¿no? Como bien sabéis, Leoniddovna pertenece al nombre del padre, ¿no? Primer nombre, el nombre, el patronímico, el segundo es el nombre de su padre, y el tercero, el apellido. Eran judíos, bueno, el ser judío tiene mucha importancia en su vida, entonces, pues bien la llaman Irma, Irina, Irocha, Irén, que es como la van a llamar en Francia. No, yo no sé, supongo que todos habréis leído novelas rusas, ¿no? Y que una de las complejidades de la lectura de la novela rusa es, ¿quién es este? Porque, claro, tiene el patronímico, el nombre propio y el nombre familiar, ¿no? Bueno, pues tiene todo esto. Y sus padres son Leonid, que luego pasó cuando pasaron a vivir en Francia, Leon Nemirovsky, y Ana, que se llamó, no sabemos muy bien por qué, Fanny, cuando pasaron a vivir en Francia. Quizá el nombre era mucho más cool, como diríamos ahora, como dirían en su momento. Ana. Entonces, los padres de Irene Nemirovsky se casan en 1902. Ana Margulis, nace en Kiev y, bueno, fallece en París. Tuvo una educación excelente en un liceo, también muchos amantes, y, sobre todo, tenía el deseo de no envejecer. Con lo cual, a ella durante toda su vida no le gustó nada que su hija creciese y que fuera siendo más mayor e incluso que tuviera hijas, porque ella no quería ser abuela, porque ella quería ser joven siempre, ¿no? Por eso he puesto aquí, entre cursivas, relaciones complicadas con su hija, más bien bastante negativas. Leonid Borisovich Nemirovsky, el padre de Irene, nace también en Ucrania y fue un hombre hecho a sí mismo, de una infancia muy pobre, que esto ya lo recupera en la primera novela que tuvo éxito, que fue David Golder, que es el hombre hecho a sí mismo. Y era un hombre que tenía muchísimo dinero, ¿no? Era banquero, presidente del Consejo del Banco de Comercio de Borosnet, administrador del Banco de la Unión de Moscú, miembro del Consejo de la Banca Privada del Comercio de Petrogrado, ¿no? Eran judíos muy ricos, ¿no? Entonces, bueno, Irene lo que tuvo fue una infancia muy acomodada, ¿no? Ahí la vemos en un par de fotos, esta es una foto de su madre en Biarrí. Entonces, los veranos, perdón, los inviernos y los otoños que hacía frío en Kiev, ellos se iban al balneario, este es el balneario de Vichy, cuando se aburrían de Vichy se iban a Cannes, cuando no había Riz y París en invierno, ¿no? Con lo cual ella realmente tiene una infancia acomodada y las primaveras y los veranos se iban a Ucrania y a ella le parecía aquello feo, horroroso y no tenía ninguna querencia por su tierra natal. Bueno, como pertenecía a una familia tan acomodada, tuvo durante toda su infancia una institutir francesa llamada Marie, que ella la llamaba Cézelle. Como tenía tantos problemas de relación con su madre, que luego lo vamos a ver reflejado en su obra, bueno, para ella Cézelle era su madre, ¿no? Entonces le amaba las canciones que le decía, amaba la lengua y tuvo una educación aislada en casa. Su madre, Ana, había ido al liceo, había estudiado piano, había sido una mujer educada en los colegios y se negó desde el primer momento a que su hija estuviera con otras personas ajenas a su medio social. Y cuando habla del francés, bueno, es una entrevista que le hicieron en el año 40 y habla del Conrad francés. Ya sabéis que Conrad, Joseph Conrad, era de origen polaco y toda su obra la hizo en inglés. Entonces, de hecho, j'ai parlé le francés avant de parler le russo, ¿no? He hablado francés antes de hablar ruso. Je pense y je rêve même en francés. Pienso y sueño incluso en francés. Tout cela est tellement amalgamé a ce qui demeure en moi de ma race de mon pays qu'avec la meilleure volonté du monde il me est impossible de distinguer où finir un, où commence l'autre, ¿no? Todo esto está tan amalgamado en lo que queda de mi raza y de mi país que con la mejor voluntad del mundo es imposible de distinguir dónde acaba lo uno, dónde empieza lo otro. Es decir, ella considera al francés su lengua materna, su lengua de cœur, de corazón, su lengua que ha escogido y la lengua en la cual ella se va a expresar literariamente. Bueno, entonces su infancia es una infancia solitaria puesto que se educa con Césel, con una institutriz, lectora, evidentemente le encanta leer y es donde ella se refugia y tiene todo ese mundo ajeno a la realidad que la rodea y esas relaciones complicadas que tenía. Lo que os comentaba antes, los inviernos son en Francia, los veranos en Crimea y los otoños en Kiev. Entonces, su geografía de la infancia es así. Y luego, evidentemente, pues con institutrices, amas de llaves, etc. También hay que recordar que también en toda la novela rusa aparece el francés era la lengua de los nobles y de la alta burguesía francesa con el ruso lo utilizaban para los plebeyos y para los criados. Hablar en francés era de buen tono y es su lengua materna y su lengua en la que va a desarrollar toda su producción literaria. En 1914, Leonid desaparece y luego reaparece en Niza y la familia en ese momento se traslada a San Petersburgo. Y en ese momento su madre decide que va a tener una institutriz inglesa porque mucho mejor que aprenda inglés a la que odia durante toda su vida. Pero parece ser que fue una herencia y según Irene Nemirovsky fue viviendo, las hijas de Irene Nemirovsky recuerdan que siempre estaba la institutriz inglesa ahí como alguien que no sabía muy bien qué hacía. Bien, en 1917-19, todos sabéis, estalla la revolución rusa. Pero ella no tenía miedo. Y dice, bueno, pues qué miedo voy a tener yo si los franceses han tomado la bastilla y tras ello Francia es el Edén. O sea, bueno, pues porque evidentemente no es el momento de hablar en esta conferencia, pero qué bien se ha vendido la revolución francesa. Yo os aconsejo otro libro, que no tiene nada que ver, Fouché de Stéphane Sveig, que expresa con toda su crudeza la revolución francesa y no esto que nos han vendido, que qué maravilloso fue aquello. Bueno, en ese momento ella, bueno, su padre se va de San Petersburgo, evidentemente, ricos, banqueros, corren peligro, y va a un piso que tenía su padre en Moscú y ahí es donde descubre a Platón y a Guay, simplemente porque el inquilino que estaba ahí tenía esos libros. Y ella lee, ella lee todo lo que pilla ahí como muchos en la infancia. Bien, posteriormente tienen que huir a Finlandia. Ya ven que el asunto se pone muy complicado, que su vida corre peligro, ricos, burgueses, revolución rusa, entonces van primeramente a Finlandia y allí pasan un año, más o menos, año y pico, un poco complicado, porque tienen que estar en un albergue, durmiendo todos en una misma habitación. Claro, para la alta burguesía y la vida acomodada le resultó bastante complicado. Entonces era una ciudad que era Mustamaki, luego pasan a Helsinki y luego pasan a Estocolmo. Y ella cuenta que Estocolmo le pareció precioso, que había una librería que le encantaba, pero bueno, ya vemos que las cosas se recuperan, entonces en Estocolmo van a dormir al Gran Hotel, que no está mal, y luego en París también van al Hotel Crillon a descansar. Con lo cual no se sabe muy bien cómo León, o ya, claro, León, León y Daz-Nemirovsky, León Lemirovsky recupera toda su fortuna, se instala en París y empieza la vida, los años 20 de Irene Nemirovsky. Lo primero que hace, o una de las cosas que hace, es inscribirse en la Sorbona, como alumna, y va a estudiar literatura rusa. Ella dice que descubrió la literatura rusa allí, porque jamás había leído autores rusos en Rusia. Luego se toma con bastante calma, se toma con muchísima calma, bueno, está dedicándose a los bailes, a los amigos, etc. Acaba la carrera en 1924, que bueno, renquea un poco y saca las notas justas, pero bueno, ella está, venga a ir de bailes, etc. Luego hay un círculo ruso de 150.000 refugiados, pero estaban por encima. Aquí vemos también a Irene Nemirovsky con su padre, Irene está en el medio, y luego al lado es la institutriz inglesa de la que os he hablado, que siempre estaba por allí. Entonces son los años locos, los años 20, los felices 20, entonces se va con sus amigos a la Tel de Palais, a Biarritz, se va a Endaya, también cuenta como su madre anteriormente iba a Endaya a Biarritz y dejaba a Irene con un aya para que no la molestara y el aya parecía ser que le hablaba euskera, los coches, los bailes, etc. Esto lo vamos a ver reflejado en muchas de sus novelas, sobre todo en la primera, en David Goldner, como refleja ella, que van al Hotel du Palais, vuelven el dinero, las apuestas, el casino, y lo refleja muy bien. Seguimos con su vida, ella empieza a escribir en una revista que se llama Fantasio y le empiezan a publicar algunos diálogos. Sigo con su vida, antes de entrar en su obra, en 1926, se casa con Michel Einstein, que era también un hombre ucraniano, de origen también judío, y era banquero, pero más bien yo diría que era bancario, él no tenía tanta prestancia como su padre en cuestiones económicas. Entonces, de 1928 a 1942 es la eclosión y el triunfo literario, sobre todo en 1920 cuando escribe y le publican David Goldner. Y generalmente lo que hace es escribir mucho porque no tenían mucho dinero, pero tanto ella como Michel estaban acostumbrados a grandes lujos. Entonces, cuando ella cuenta, chica, yo tenía la cocinera, la institutriz, el haya, el alquiler, entonces, la que mantenía la familia era ella, venga a escribir, escribía muchísimo para mantener a la familia. Y es en 1930 cuando consigue el éxito total con David Goldner. Su hija Denise nace en 1929 que luego es la que va a descubrir su novela suite francesa de la que acabaremos luego. Su padre fallece en 1932 y no le deja apenas dinero, se lo queda todo su mujer, esta es una foto con su padre y entonces, como tiene problemas financieros, ella escribe muchas novelas cortas. Cuando hablemos de su obra veremos que hay un montón de novelas cortas y que es muy asequible leerlo, porque cada editorial tenía una revista en la cual publicaban novelas cortas y les pagaban a los autores, incluso les daban adelantos por lo que no habían escrito y así se mantenían los escritores. En su caso se mantenía bastante bien. En 1937 nace su segunda hija Elizabeth León, va a tener cinco años cuando sus padres fallecen y Elizabeth nos ha dejado dos libros, El mirador, que es una biografía soñada de Irene Nemirovsky y Un paisaje de cenizas en la que ella cuenta la vida de después, de ella y su hermana. Bueno, por si queréis leer. Luego, bueno, en los años 30 ya tiene una vida de familia muy normal. En contra de lo que había vivido en su casa con una madre ausente, una madre muy complicada, ella pues está con sus hijas, con su marido y hay, bueno, bastantes. Tampoco estamos en la época del Instagram y de influencer, pero tiene veraneos felices en los años 30, alquilaba una casa en el País Vasco francés, en Daya, Guño, y tiene algunas fotos en las cuales, bueno, pues una vida de familia de la burguesía media y feliz con su vida. El 2 de febrero de 1939 ella había intentado nacionalizarse y naturalizarse francesa, pero no lo pudo hacer. Entonces, es una parte un tanto oscura, es decir, no se sabe muy bien porque toda la familia se hizo católica, pero Monseñor Guica, que es un sacerdote rumano que creo que está en proceso de beatificación, los bautizó en la capilla de la abadía de Santa María en París, está muy preocupada por la salud de Michelle y ella sigue trabajando, ¿no? Entonces, toda la familia se hace católica, no nos olvidemos que eran todos judíos, pero hay un bautizo de toda la familia. Bien, llega, como bien conocéis la historia de Francia y, bueno, la historia universal, Francia ocupada, 1939-40, éxodo y armisticio alemán, 1940-22 de junio, ¿no? Entonces, los alemanes ocupan Francia. Ella, lo que hace, tenía Julie, que era una persona que trabajaba en su casa, les dice, bueno, no os preocupéis, veniros a Isileve, que es un pueblo de estos perdidos de Francia, vais a estar muy bien, vais a estar muy tranquilos, aquí no pasa nunca nada, ¿no? Entonces, Michelle, que trabaja en un banco, tiene que ir a Clément Ferrand, ya sabéis que Francia, en la ocupación, fue dividida en dos partes, una parte está ocupada por los alemanes y otra parte era la Francia libre, la Francia que no estaba ocupada. Allí se refugian en Isileve, no había nada que temer, ¿no? y hay gente que se plantea, ¿y por qué no huyó? Dice, pues que no sentía peligro, una persona solo huye cuando siente peligro, ella no sentía en ningún momento en aquel pueblo ningún peligro, es más, Michelle, su marido, era el único que sabía alemán, porque era gente culta, gente educada, y era el que servía de intérprete, entonces ella no huyó porque no había ningún peligro. ya aparece en septiembre del 1941 el Estatuto de los Judíos en la Francia ocupada, se la loa, es la ley y la ley hay que cumplirla, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos lo que todos conocemos, la estrella amarilla, etcétera, ella intenta volver a París, intenta hablar con los editores y decir, oye, quiero volver a mi casa, tengo mi piso allí, ¿qué pasa ahí? no le dejan ir y el 13 de julio de 1942 la vienen a buscar, se despide de sus hijas y en su momento dado dice, bueno, yo voy a la comisaría, no va a pasar nada porque, a ver, soy yo, soy Irene Miros, que era una celebridad en su momento, pero era judía. Fue detenida, la llevaron a Pitivie, que era un centro de detención y fallece en Auschwitz el 19 de agosto de 1942 a causa del tifus. Su marido, el epílogo, su marido también es detenido posteriormente y hay un momento que dice, bueno, estaba tan mal que creía que la iba a buscar y también fallece, les deja a sus hijas una maleta y hay varias versiones que cuando él se iba dice, esta maleta no la dejéis porque es el último manuscrito de vuestra madre. Denise y Elizabeth se ocultan en un pensionado católico en Burdeos, aquí hay mucho que contar porque, bueno, Francia tiene una relación bastante complicada con la Segunda Guerra Mundial pero es verdad que hubo muchísimos orfanatos católicos, conventos católicos en los cuales refugiaron a muchos niños judíos, incluso el carnal Lustiñer creo que era uno de esos que luego se convirtió al catolicismo. Denise y Elizabeth se ocultan y sobrevienen a la guerra gracias a Julie Dumont que era la empleada de su casa que les había ocultado en Isilebec acuden después de en el 45 al Hotel Dutessia que es donde fueron todos los que recuperaron de los compas de concentración con esperanzas de recuperar a sus pares nunca lo recuperaron de hecho el Hotel Dutessia es un hotel bueno en París enorme que fue construido para los que iban al bon marché a comprar. acuden a su abuela os acordáis claro que os acordáis porque es a la madre de Irene Nemirovsky que tenía una relación complicada dicen que llamaron a la puerta de su apartamento en una gran avenida de París y ella dijo yo no tengo nietos y les cerró la puerta en las narices aunque les dio algo de dinero Fanny dice si vuestros padres están muertos acudid a un orfanato entonces bueno hay varias versiones pero tremendo es decir la abuela no les acogió alguna ayuda por parte de los editores y Elizabeth y Gilles bueno fallece en el 96 y Denise Epstein que es la mayor fallece en los 2003 pero van a tener un epílogo muy interesante en la vida de su madre bueno antes de ir al epílogo y a la obra si os interesa esta parte de Francia yo recomiendo estos dos libros que hablan de la guerra en Francia son bastante recientes uno es los amnésicos de Jalind Schwarz que es una autora alemana entonces claro esto que nos ha vendido Francia la resistencia de gol pues muy bien contado pero bueno no todo el mundo estaba con de gol y otro es la postal que refleja muy bien lo del tema del hotel Lutetia es que yo lo estaba leyendo este fin de semana y decía yo esto lo he leído y lo he leído aquí entonces bueno si os interesa más libros para leer sobre este tema bueno pasamos ahora a la obra ella aparte de escribir en pequeñísimos en ciertas revistas empieza a escribir libros y en 1926 edita uno el malentendido que es muy francés bueno antes de bueno en español está editado en Salamandra toda la obra de Irene Nemirovsky y hay más de 80 libros de Irene Nemirovsky en las bibliotecas públicas y encima son cortos o sea que no tenéis excusa para leeros algo de Irene Nemirovsky porque está en todos los sitios y es muy accesible bien esta novela es muy francesa dice un autor luego escribe otro que es de lo que leeremos más tarde El baile Dans les oeuvres livres que creo que alguna de las que está por aquí lo venía comentando en el ascensor refleja un poco esas relaciones tan complicadas entre la madre y la hija pero luego también en julio del 28 escribe otro libro La enemiga que fue un fracaso total que ahora evidentemente está todo publicado y republicado y por fin llega su obra maestra la escribí en 1929 pero la publicó en el 30 y fue David Golder cuando fue a su editor su editor le preguntó oiga ¿y qué opina su marido de la novela? y le dijo pues que de principio al fin el personaje principal repite siempre lo mismo y le dijo pues sí señora su marido tiene razón y su editor el que le había editado las anteriores no se lo publicó entonces ella se lo envió a Grasset que era una bueno y sigue siendo una de las editoriales francesas más importantes y lo puso bajo el nombre de su marido entonces cuentan también hay un poco de leyenda que estaban en la empresa leyendo y ven a leer manuscritos cada vez más aburridos hasta que alguien cogió este manuscrito empezó a leerlo y dijo este libro es buenísimo es estupendo hay que publicarlo que sagacidad que maravilla que bien escrito que potencia que duro a la vez porque los libros de Irene Mirosky para nada son libros complacientes son muy incisivos muy duros muy complejos y entonces les dijeron hay que publicarlo y entonces escribieron al autor y el autor no contestó simplemente no contestó porque si os acordáis de las fechas Denise había nacido y acababa de dar a luz entonces no se enteró que le habían mandado a un apartado de correos que viniera en un momento dado ya publican en el periódico oiga el que ha publicado este libro con el nombre de Michelle de Einstein que favor venga Zinke Graset se quedó sorprendido cuando vio a una mujer pues delgaducha llegar y decir no, no la autora soy yo bueno entonces acaba de dar a luz y entonces fue un éxito de crítica un lanzamiento editorial estupendo de hecho no recibió ningún premio algún crítico decía ves es tan buena que no recibe ningún premio porque solo los malos libros reciben premios literarios como veis también de los años 30 ahora seguimos igual en lo cual es la crítica literaria también se hizo una película y también se hizo un teatro una obra de teatro pero no llegó a estrenarse pero incluso la película era sonora en aquellos momentos o sea que fue un exitazo tremendo que pasó también que aprovechando el éxito Grasset publicó repúblico el baile también luego tiene muchísimas obras breves lo que os decía antes se han agrupado en domingo entonces son obras breves de 5 6 páginas que se pueden leer tranquilamente y suelen estar agrupadas en tomos en este caso es domingo en la edición en español y si leís en francés ningún problema luego tenemos que el mundo editorial en 1933 deja Grasset y se va donde otro editorial que sigue editando que se llama Alvin Michel más que nada por dinero porque además le propone una exclusividad de 20 años y gana más entonces le deja al editor que la ha lanzado a la fama y se va con otro editor con Alvin Michel que luego hay que decir que se portaron regular con ella cuando los tiempos fueron duros bien de 1932 a 1942 publica muchísimos libros de hecho hay críticos literarios que siempre están ahí diciendo que publicaba demasiado y ya hemos visto que ella publicaba para vivir que se le daba bien y que ganaba muy bien su vida publicando libros el último que publicó que se acaba este es muy reciente en español la vida de Chekhov los perros y los lobos los fuegos de otoño la presa Jezabel los bienes de este mundo el vino y el vino y la soledad etcétera y siempre son ella intenta desnudar el alma humana y siempre aparece lo peor del alma humana pero lo sabe hacer también que te mete en la novela y luego veremos cómo utiliza todos los sentidos no solo a la vista sino el olfato el oído todo eso y pasamos al gran redescubrimiento que fue en el 2004 como os he dicho antes ella en el fallece en 1942 ha dejado algo escrito la vida de Chekhov 1945 por ahí los años 50 hay alguna reedición pero es muy menor y en el 2004 se publica Suite Francesa que recibe el premio Renaudot el premio Renaudot en Francia hay muchos premios literarios como dice una amiga mía cada vez que me leo un libro en francés ha recibido un premio pero uno de los más importantes es el Goncourt al que dan 10 euros no es como el planeta español que dan un millón pero lo que tiene el Goncourt es que hacen una selección hacen 20 libros de selección de 20 van a 10 de 10 a 8 a 4 a 2 y este año no ha ocurrido pero el año pasado debe haber una bronca tremenda entre los miembros del Goncourt a ver cuál ganaba al final ganó un libro vivir sin prisa bueno que está bastante bien pero bueno hubo una bronca bastante tremenda pero el Genaudot es el premio que dan los periodistas cuando están esperando a que salga un Goncourt que pasa que ambos premios se dan en noviembre justo antes de navidades entonces bueno son un poco primos digamos entonces es una novela sobre la guerra la vida cotidiana sobre la guerra la segunda guerra mundial y es el éxodo pero lo interesante y lo espeluznante de esta novela es que lo cuenta en tiempo real es decir ella lo escribió entre el año 40 y el año 42 justo cuando estaba pasando todo había tres partes Tempestad Dolce y Captivite lo he tachado puesto que no le di tiempo a acabar de escribirla entonces Tempestad es bueno vienen los alemanes vamos a salir todos es un poco esa sensación que tuvimos todos en el confinamiento o sea que nos han metido a todos en casa que es esto que hacemos pero ella lo contó en tiempo real y con personajes muy reales es decir la señora lo que hace es coger el colchón porque ella lo que quiere es dormir con su colchón nada de grandes gestas heroicas y gente que roba la gasolina lo mejor y lo peor y dos que pasó con el manuscrito os he contado que cuando fueron a recoger a bueno a arrestar a Michelle Epstein les dijo llevaros esta maleta que son unos documentos de tu madre Denise se lo llevó al exilio a Burdeos y lo depositó en un notario no nos sabían muy bien qué hacer pues imaginaros dos niñas pequeñas con un maletón pero lo tenían cuando ya acabó todo lo depositó en un creían que era pues un diario personal y claro también tenían una relación no conflictiva pero bueno complicada decir bueno mi madre se ha muerto la han matado no sabemos dónde está esto será un diario personal hasta 1970 estuvo guardado un desván y luego hubo una inundación y lo recuperaron sabéis que también la vida es como inundación en los desvanes de París y en 1990 lo leen y descubren que es una novela y van donde un editor y les dice esto no se puede publicar porque esto no está acabado y fijaros es el manuscrito y Denise que es la hermana mayor empieza a retrascribir el manuscrito o sea que el manuscrito estaba escrito en tiempo real Irene Nemirovsky a mano y luego cuidando el papel que en aquel momento no había mucho papel con lo cual era bastante complejo lo dejó todo el manuscrito en 1995 lo dejaron y descubrieron en Alvin Michel en el 2005 las ediciones en las ediciones de Alvin Michel donde había estado cuatro cajas con toda con toda la con toda la producción de Irene Nemirovsky el editor dice cuando lo descubrió que Miriam Anishimov a la cual Denise había hablado del manuscrito se ha firmado libros y le vino Denise Einstein fue y le dijo oye mira tengo un manuscrito que ha escrito mi madre y te interesa y ya lo cogió porque claro ya Denise lo había retranscrito imaginaros lo que es leer esto pues hoy en día bastante complejo entonces lo leyó y hubo un gran éxito en la feria de Frankfurt los derechos de autor ya sabéis que la gente va a la feria de Frankfurt y ahí vende los derechos de autor lo interesante lo que os he comentado es que es la segunda guerra mundial en tiempo real es bastante grueso ahí lo tenemos y luego bueno lo tengo en francés pero bueno luego os lo enseño y es la segunda guerra mundial en tiempo real y a raíz de eso a raíz de su arte francesa 2004 se reeditó toda su obra que había estado perfectamente olvidada en cajones desde el año 45 con alguna reedición hasta el año 2004 y hoy en día bueno pues sí hay un fondo además ahora están redescubriendo obras y hay un fondo de Irene Irene Nevirovsky los personajes de suite francesa pues por ejemplo es la famille que son unos burgueses uno de sus hijos es sacerdote y tienen a un abuelo que está un poco gaga y hay un momento bueno espero no sé si os lo habéis leído que se olvidan del abuelo porque en toda la fule hay otros que son Le Michaud que trabajan en un banco y les dicen los del banco no, no tenéis que ir a Tours y claro rompen las vías y no pueden ir a Tours y les despiden porque no estaban en su puesto de trabajo y también tienen un hijo Jean-Michel que está en una granja y es herido por la guerra también está Gabriel Corte que es un un escritor muy caprichoso que va a los grandes hoteles y lo que se dedica es oye yo tengo frío dame esta almohada no me gusta y hay gente que se está muriendo de hambre también está Charles Langele que a él solo le preocupan las porcelanas y hay una escena bastante memorable con unas criadas luego está Madame Argelie y Lucille que es la parte que está en la película la película es del 2014 en las cuales bueno son dos mujeres que están en la Francia ocupada en un pueblo Madame Argelie tiene a su hijo que es el marido de Lucille que Gaston que está de soldado y a su casa viene un alemán ¿qué pasa? que Lucille pues no está muy enamorada de su marido pero es que el alemán toca el piano es encantador y bueno las cosas que pasan pero es el enemigo pero es que es educadísimo y no como su marido que es un bruto y Bruno Von Falk es este alemán que va ahí pero uno se lo lee y bueno lo entiende lo entiende todo y luego Benoit que estaba previsto en la tercera parte que fuera comunista que es un campesino que mata a un alemán y hay que y hay que hacerle huir ¿no? entonces lo impresionante es que fuera escrito en tiempo real ¿no? no es estas novelas completamente ¿no? que uno me acuerdo hace muchísimo tiempo que leí una novela de alguien experto en literatura medieval que decía que comían patatas y tomates en el siglo XII digo bueno pues muy bien ¿no? escrito en tiempo real y viendo el alma de las personas ¿no? y entonces yo ahora me gustaría hablar y comentar un fragmento del baile ¿no? que es esta obra que fue editada en 1928 en 1930 se considera lo que pasa es que en español no hay ese término nosotros entendemos novela y cuento ¿no? en francés se considera la palabra nouvelle que significa novela corta o cuento largo en el cual una madre bueno organiza un baile ¿no? y lo que va a pasar con su hija en la presentación José Alipio no ha dicho pero yo he estado muchos años trabajando de profesora en secundaria aunque ahora estoy en la universidad que bueno a veces parece lo mismo pero este es un libro que yo trabajé con alumnos de bachillerato y me gustaría ahora poneros unos vídeos les hice leer el libro primero y luego hacer como si fuera un book trailer como si fuera un trailer de una película entonces a mí me gustaría enseñaros si es posible algunos fragmentos de lo que los alumnos hicieron con este libro después de haberlo leído en francés y luego pues si queréis podemos leer un poco el fragmento y comentarlo por lo que os he comentado antes que a mí me gustaría haceros entrar en la prosa de Irene Nemirovsky bueno está en francés pero sí 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 bueno aquí tengo otra conferencia para dar no no La Iglesia de Jesucristo. Poco spoiler. Bueno, esto tiene muchos años. Voy a poner otra de los dibujos animados. A modernizar el producto. Necesidad de libertad. Años 20, claro. Una época basada en las apariencias. Bueno. Una mezcla de todo. No voy a poner más este y ya está. Ahora os cuento un poco de la pobreza a la riqueza. Una hija que se ha puesto nerviosa con su madre. Un baile que se prepara. Una obra maestra. Blenda Bate como madre. Kiran Ailer como hija. De la obra de Irene Nebrios que el baile. La superproducción más esperada. En octubre, ¿no? En los mejores cines, ¿no? Es verdad que del baile se ha hecho, bueno, yo no voy a poner más, se ha hecho una obra de teatro. Pero es verdad que, ¿no? En la literatura o cuando yo intento, ¿no? Que el alumnado, que aunque yo estoy en la universidad, lo intento llevar los clásicos, actualizar los clásicos es algo que hace leer, ¿no? Yo, por ejemplo, esta mañana he estado con Zola y el paraíso de las damas, ¿no? ¿Por qué no? Hacer leer el, ¿no? Cuando ahí, ahí, no sé si os suena una actividad que es un boxing, que es, no sé si os suena, no sé si habéis visto a sus nietos, a vuestros nietos, ¿no? Ver vídeos de YouTube de gente que abre paquetes, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.